... Estamos mayores ...en general, ¿eh? ...por los animales ...es muy malo ...es gente que dice yo a lo mejor hacemos lo que se denomina como en casa, ni hablar se trata de un espectáculo que busca la risa pero de una manera exacerbada o sea, si la gente no ríe no nos quedamos satisfechos empezamos a trabajar en la calle hace muchísimos años y entonces estamos acostumbrados a ese feedback del público a esa respuesta inmediata entonces el teatro tiene eso entonces si nos das a elegir entre todos los medios de posibilidades cine, televisión, radio cisco circo en fin, todo eso si lo vas a elegir nos quedamos con el teatro nosotros hemos apretado hastes pero vamos con ingenuidad claro, no sabías que no tenían carcasa entonces tú aprietas hasta que chocas de nuestro matrimonio